Te veo por aquí, por allá, oh, 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 oh Y mi corazón loco por ti Dame tu calor, es tu calor Y mi corazón loco por ti Te veo por aquí por allá 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 Niñas mías saben que te estoy queriendo Niñas mías saben que te estoy amando Y ven y dame tu calor, quiero tu calor Y mi corazón loco por ti Dame tu calor, quiero tu calor Y mi corazón loco por ti Te veo por aquí por allá 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 Te veo por aquí, te veo por allá Te veo por aquí por allá Te veo por aquí por allá La vayas a veces, y dos, tres, su lobo La vayas a veces, y dos, tres, su lobo La vayas a veces, y dos, tres, su lobo La vayas a veces, y dos, tres, su lobo La vayas a veces, y dos, tres, su lobo La vayas a veces, y dos, tres, su lobo Suena el timar, rico Rico, rico Suena el timar, rico Seguimos guaras, yamos Se les subió el timar, rico Ay, rico, rico Suena el timar, guaras, huida Y uno, dos, tres ¡Alto vida, jugador! ¡Oh! 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 ¡Ea, ea, 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 ea! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Sabroso! ¡Sabroso! Se acabó 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 Gracias Salse como va